Música Señores, Claudette Joseph, el Ministro de Relaciones Exteriores de Haití Estuvo recientemente aquí en el país agotando un grupo, una serie de actividades De encuentros, contactos, reuniones Con varias diferentes organizaciones de su nación Miembros nacionales de su país E incluso dentro de todo eso hubo una reunión con el Presidente de la República Luis Sabinader y con el Canciller, nuestro Canciller Y precisamente a raíz de todo esto De todos estos encuentros Pero fundamentalmente con el que se dio Con el Presidente de la República, Luis Sabinader Y con el Ministro de Relaciones Exteriores Dominicano Dominicano Ha surgido y salió en la prensa internacional una declaración En donde él hablaba con relación a la cantidad De mujeres Que son parturientas que vienen desde Haití Y a parir aquí a los hospitales de la República Dominicana Y le dijo al Canciller de que Las declaraciones que surgen aquí en la República Dominicana En relación a las cantidades de mujeres Que vienen desde esa nación A parir aquí a los hospitales de la República Dominicana En condición de humanidad Y de que los discursos de la República Dominicana Con relación al pueblo haitiano Tienen que ser disminuidos Que hay que bajar el tono de esa retórica Que hay necesariamente Que Tratar de ver cómo se plantea eso Y le dice al Canciller nuestro que Es una declaración Que hay que hacer lo posible Como de Como de reducirla Que hay que bajarle el tono Que es lo que a mí no me gusta Bueno Pues fíjense señores El Canciller haitiano No sé a lo mejor cuál será la prudencia Y el tacto que él tiene al momento de dar declaraciones Porque él tiene que darse cuenta De que si es un político haitiano Que pertenece a esa casta A esta plutocracia haitiana Y digo Que pertenece a la plutocracia haitiana Porque para ser Canciller de un país Tiene que pertenecer O estar apoyado por la plutocracia De Haití Y la considero Y considero un Canciller Con muy poco tacto Y con muy poca prudencia Porque esas declaraciones Que son propias Legítimas Y un derecho de una nación No puede ir a ese territorio A criticarla Mucho menos Dar una orden Y digo dar una orden Porque él está hablando Con el Canciller Dominicano Y le dice eso ¿A través de qué? A través de una declaración A un centro de prensa internacional Como fue EFE EFE lo que hace es Que valora No el encuentro fundamental Que tuvo con el Canciller Sino la declaración Que éste dio A la salida de la reunión Con el Canciller Cuando se estaba firmando Un documento de buena intención Y de colaboración Entre ambos estados Y ese Canciller haitiano Tiene que darse cuenta Que casi el 25% De las mujeres Que paren En los hospitales De la República Dominicana Son haitianas Que entran aquí A la República Dominicana Producto de la mafia Que hay de aquel lado Y la mafia Que hay aquí En ese país Porque son dos grupos Organizados Porque para Entrar aquí A la República Dominicana Y llegar hasta un hospital Donde usted nunca ha ido Usted tiene que contar Con un grupo aquí A lo interno De dominicanos Y haitianos Para que eso pueda ser Más aún Una mujer Que nunca ha ido A ese hospital Ni se conoce Un historial clínico Ni como ella desarrolló Su embarazo O como traen A una gente Ya con una enfermedad Terminal No se sabe Como fue desarrollándose Ese cáncer Y tienen los médicos Dominicanos Que desarrollar Que tienen que Hacer maniobras Para tratar de ver Que pueden hacer Ahora Todo lo que ahí Se utiliza ¿Viene de los recursos Haitianos? No De los pírricos Recursos que tiene La República Dominicana Para el sistema De salud Que hay que aplicárselo Hay que utilizarlo Para de una manera Humanitaria Ayudar a los haitianos Que vienen aquí A nuestro territorio En busca De Una mejoría En su salud O en caso De las mujeres A realizarse Un parto Donde aquí Se ha dicho Que casi Cinco mil millones Cinco mil millones Anualmente Se emplea Para Realizarle partos A las mujeres Muchas de ellas Se van Y otras Se quedan Aquí en el territorio Engrosando Aún más Esta invasión Pacífica De que está Siendo objeto La parte este De la isla De Santo Domingo De la isla De la hispaniola Y que dicen ellos Con relación a eso Tienen ellos Que ver con eso Ellos ni siquiera Saben la cantidad De nacionales Que hay aquí En este país Procedente Del de ellos Porque no tienen Una regulación No tienen un control De nada Entonces Las autoridades Dominicanas Más aún El presidente De la república Que estuvo diciendo En días pasados De que la solución Haitiana No está En el territorio Dominicano Y eso lo sabe La comunidad Internacional La situación La solución De los problemas Haitianos No está En la república Dominicana Todo lo contrario Nosotros estamos Haciendo ampliamente Afectados En todo lo que Implica la presencia Haitiana Aquí en el país La ravalización La falta De higiene La religión La cultura La costumbre Todo eso Estamos siendo Ampliamente Afectados ¿Y qué beneficios Tiene la república Dominicana De eso? Porque ni siquiera Impuestos Pagan Porque están Insertos En el mercado Informal Y hay que darle Educación Salud Transporte Energía La movilidad Tras De todo esto Que traen Ellos aquí Libre del pago De impuestos Con una frontera Totalmente Vulnerable Donde 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 ellos Entran A sus Anchas Como les Da la Gana Entonces Son situaciones Que el canciller Haitiano Tiene que Darse cuenta Que una Sociedad Que está Siendo Víctima De todo Eso Tiene que Pronunciarse Por todas Las vías Que encuentre Ante la Irresponsabilidad Que hemos tenido De los gobiernos De la República Dominicana Y una Sociedad También Que ha sido Indiferente A este Problema Porque si La sociedad Dominicana Nos hubiésemos Ya Empoderado De esta Invasión Pacífica Hace mucho Tiempo Que muy Pocos Haitianos Entrasen Al territorio De la República Dominicana En Condición De Ilegalidad Y Mucho Menos Para Andar En Este País A sus anchas Violando Matando Robando Agrediendo Arrabalizando Transmitiendo Enfermedades Transgrediendo Nuestra Cultura Y se Sienten Con Poder Aquí Dentro Si la Sociedad Se hubiese Empoderado De eso La Situación Hubiese Sido Otra Hoy Hasta Este Momento Cuantos Casos Que nos Han Consternado Han Creado Han Producido Los Haitianos Aquí En la República Dominicana Violando Niñas Ahí En Santiago Hubo Uno Que lo Agarraron Y lo Iban A Linchar La Muchedumbre Que se Le Imputa A la Violación De Una Niña Lo Que le Hicieron A Cielo Lo Que le Hicieron Allí En Mao A Dos Empresarios Dos Dos Una Pareja De Esposos Agricultores El Que mataron Allí En Asua El Agricultor Que Quemaron Ustedes Comprenden Entonces Si la Sociedad Dominicana No Decide Ponerle Un Control A Esto Va A Llegar Un Momento Y Que Va A Ser Tarde Va A Ser Tarde Y Sin Embargo Este Tipo Se Abroga El Derecho De Decirle A Las Autoridades Dominicanas Y Por Enda El Pueblo Dominicano Que Hay Que Bajar La Retórica Del Discurso Eso Crea Diferencia La Puede Bajar El Canciller Y La Puede Bajar El Presidente De La República Pero El Pueblo Tiene Que Expresarse Ante Esta Situación Eso No Fue Una Frescura Del Canciller Haitiano Una Frescura Del Canciller Haitiano Ese Que Ustedes Ven Ahí En Pantalla Mírenlo Es Una Frescura De Ese Tipo Venir A Decir Aquí Que Hay Que Bajar La Retórica Tiene Que Sentir Te Orgulloso De Que Te Hicieron Pasar Por El Salón De Embajadores Te Distinguieron Te A Tía Tu Comisión Traten Ustedes De Aquel Lado De Crear La Forma De Ver Cómo Ustedes Pueden Resolver Su Problema Y Ayudar Al Pobre Estado Dominicano Para Que Los Gastos Que Tienen Que Incurrir En Ustedes En Salud En Educación En Electricidad Porque Donde Quieras Se Instalan Y No Pagan Nada No Pagan Impuesto Entonces Lo Malagradecidos Malagradecidos Históricamente Si hay que bajar la retórica Bájenle ustedes Allá Que enseñan a los muchachos Desde las escuelas De que los dominicanos Y los haitianos Somos enemigos Porque ustedes son que los forman A ellos allá Desde las escuelas Diciéndoles que esta parte Del territorio es de ustedes Y haciéndole entender A ellos que los dominicanos Somos gente mala Sin embargo Aquí Lo tenemos en los hombros No podemos Con nuestros problemas Y también tenemos Que tirárnoslo Hace ustedes Es verdad lo que dice Luis Sabinader La solución Haytiana No está de este lado De la parte de la isla Pero tampoco Venga a quererme Poner un bozal Fue imprudente Desafortunada Abusadora Malagradecida Irracional Esa declaración Y la considero Como una intromisión Ante el derecho legítimo Que tiene el Estado Y por ende El pueblo dominicano De tal manera que Ese canciller Que sepa Cómo se dirige Y qué emisión Qué pronunciamientos Hace Cuando está en un territorio Que no es el suyo A los haitianos Aquí hay que hacer Lo posible De resolver este problema Y el gran problema Futuro del pueblo dominicano Será En la presencia La migración Ilegal Abusadora Hasta criminal De grandes De muchos haitianos Aquí En este territorio De la república Porque hay una minoría Que viene a ser Y hasta aporta Incluso Pero la gran mayoría No 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 Eso es un problema Hasta sanitario Que tenemos aquí En la república Dominicana Un problema sanitario El que tenemos aquí En la república Dominicana Con los haitianos En este territorio Culpa también De muchos dominicanos Que lo explotan Miren Ayer agarraron En Santiago Rodríguez Una jipeta Que venía con 15 haitianos Una jipeta Que puede Tres Cuatro Cinco pasajeros Venían 15 Y burló Tres chequeos Desde la frontera Hasta Santiago Rodríguez Tres chequeos Del ejército Sin embargo Una patrulla policial Fue que lo paró Porque que hay una mafia Desde allá Y la de aquí Combinada Articulada Para buscar personas Hay que traerlo aquí Más aún que ayer Se conmemoraba El día Mundial Sobre la trata De personas El estado dominicano Nuestras autoridades Tienen que hacer Lo posible De ver Que vamos a hacer Pero al problema Haitiano En nuestro territorio Es inminente Que hay que buscarle Una solución Hay que buscarle Una solución Vamos a seguir Con Matutino TV Tres chequeos Tres chequeos ¡Suscríbete al canal! 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 Conozca las causas y graves consecuencias que produce cometer... ¡Suscríbete al canal! ... ... ...